Bueno gente, entonces ya estamos en otro video más verdad y aquí seguimos con los pasteluchos y vamos a ver qué nos dice el zorro, el zorro dijo que nos iba a contar algo de cómo era, pienso que lo que va a hacer, bueno no sé qué va a contar él yo les dejo la cámara a él a ver qué nos va a contar ¿Qué nos tiene que contar José? Le voy a hacer una pregunta, ¿cómo? La rima de traistar, venga para acá, deja para acá Va chucha, ¿todo te entreviste? Pero yo sé, yo sé de casi de desechar la vida de él No, ajá, usted pregúntale de la niñez Yo le voy a hacer una pregunta a él Sí, porque hay cositas que se hacen porque en la familia se ponen a ver si me hablaron o así Pero como fue su niñez Porque usted acuerda yo, le dice a su mamá que usted no vivía allí donde vivían hoy Sino que vivían a... Vale, pero yo se lo voy a contar yo El tema, el tema Me queréis decirme, es cierto, yo como no me crie ahí donde En el naranjo prácticamente En el indio Ajá, se acuerda que la día que fuimos a vender este aguacate es el plus, no es cierto? Ahí Tuntún me estaba diciendo, haciéndome la memoria, te acordás? Me dijo, te imaginas que estos aguacates son de allá donde vos vivías, me dijo. Y de ese día me acordó, por eso él me conoce bien, porque nosotros antes vivíamos en San Antonio, prácticamente San Antonio, yo nací en San Antonio, porque ahí está como el límite de San Antonio. O sea, como sos de San Antonio. Sí, yo soy San Antonio con mucho orgullo. Bastante. Entonces, como a unos, quizás cuatro años me vine de allá, porque yo ya estaba yendo como a pre-parvular allá. Estudié allí, mis otros hermanos también estudiaron allí. Y así me estaba haciendo memoria él, y de allí como a mi abuelo fue que le robaron prácticamente el terreno donde vivíamos. Porque él se enfermó y le hicieron que firmara supuestamente medicinas, y lo voy a resumir así porque es largo. Entonces ahí fue cuando él firmó la inventa, la escritura, y fue que nos corrieron donde nosotros vivíamos. Ah, que le quitaron, en política le quitaron el terreno. En política le quitaron el terreno. Se enfermó a mi abuelo, entonces a él le dijeron que le llevaron al médico, le dijeron que firmara supuestamente para darle la medicina, y no fue eso, sino que le llevaron al doctor. Pero el doctor en leyes a que firmara el traspaso de los papeles, entonces a nosotros nos corrieron de allí, porque como ya nos echaron y no teníamos para dónde irnos. Entonces fue que ya mi papá nos venimos para el naranjo, y eso pasa es cierto, ya lo he visto en novela yo eso, y a nosotros nos pasó en la vida real. Ajá, entonces nos corrieron de allí, y nos venimos para una colonia que le dicen el roble, ahí estuvimos, gracias a Dios nos las alquilaron, uno que fue prestada a la casa, como unos cuatro años ahí. Porque yo empecé a estudiar ya en el naranjo, como unos cuatro años, yo en el ambiente bien, pues crecí en el naranjo con todos mis amigos, ahí crecí pues. Por eso es que yo, me conoce un montón de gente, incluso en San Antonio me conocen, yo conozco gente de allá, y me conoce, y como me cree en el naranjo también va. Y como mi papá también es de aquí de Las Delicias, este, nacido aquí, aquí se crió también en Las Delicias. Este, igual tengo familia, porque mis abuelos vivieron aquí en Las Delicias, este, aquí no van a quedar en Las Delicias, este, ahí fue donde murieron mis abuelos, incluso en la hacienda. O sea que vos tipo Milena. Ajá, yo soy todo, por eso, por eso. Usted anduvo por varias partes. Pero vamos a especificar, tipo Milena no, porque la Milena está así porque quiere. Porque quiere. Porque le tocaba. Le tocaba andar para ahí y para acá. Ajá, le tocó andar así. Pero gracias a Dios, dinero alcalde. Ay, estando en esa colonia fue donde salió el proyecto ya para, para ahora, donde vivimos ahora, el proyecto de la, de la colonia esa. Y fue que ya salimos beneficiados con esa casa ahí donde vivía mi papá ahí. O sea, como no tenían donde vivía. Ajá. La gente no tenía, no tenía solares. ¿Dónde vivía? Ajá. Y es bien bonito ahí donde vive la mamá de José. Es bien bonito. Muy bonito. Es apartado. O sea, hay gente pero es algo apartado, no es tanto así. Es que mira, yo te voy a decir algo. Yo siempre he escuchado que a veces dice gente, digamos que, digamos que aquí es una colonia. Y se oye bien, papá, deja ver todo ahí la cosa. Ay no, yo no aquí, yo aquí no viviera. Yo aquí no viviera. A veces uno no puede decir yo aquí no viviera. Las circunstancias de la vida. Hay una y otra que uno se acostumbra pues, se acostumbra a vivir en ciertos lugares. Porque hay gente que tampoco le gusta la bulla. Hay gente que puede decir, ay no mucha bulla hay en los pueblos. Y mira que bonito donde vivíamos nosotros antes, donde nos corrieron en los terrenos de mi abuelo ahí. Porque habían palos de aguacate, de unos aguacate así ricos. O sea, árbalos frutales. Y él bien solo, bien bonito, por eso nos habíamos acostumbrado. O sea que a usted le gusta vivir más en los apartados que donde hay mucha gente? Ajá, como yo. Ahí dice el crío? Ajá. Ajá. Porque es así de que, a veces que estamos ahí todos nosotros, es muy raro que él llegue a estarse con nosotros en el chambre. Ajá. 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 Como el chambre del día le dice a la teta. Mi celda va a separar. Ya le dejemos. Ajá. 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 Lo descubrieron. Ajá. Sí, pero, pero, la verdad donde vive José, sí no es porque no es feo va, pero, pero es bastante como... Es que uno se acostumbra al lugar donde yo vive. Ajá. A mi me costó bastante cuando me compañí con él me costó bastante. Acosumbrarte. ¿A que abajo pasaba? A acoplarme, acoplarme arriba. Y hasta que él me puso un paro. Usted ola ya abajo pasaba en el cercano me dijo. Porque como era verdad yo solo que abajo pasaba, pues si yo todos los días de semana, puchi. Puchi. ¿Los fines de semana? No, pero no se livianaba a nosotros. Ajá. Porque cuando nosotros con esos viajes que hacíamos de dos semanas, una semana de irnos para San Miguel, ella le venía a ayudar a mi mami a hacer el oficio. Ajá. No le tocaba ya sola a mi mami, sino que... ¿Ya ella le ayudó? Ajá. Ajá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Mucha. Sí, lo peor. Teodoro estaba dándole a los niños, pa. Ajá. Como a mi que no había bajado la mano haciendo. Ajá. De veras que... Ajá. Se amarró un trapo en la mano así, mire. Yo lo vi que tenía un parado aquí. Como que se había quebrado la mano y... 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 Sí, es verdad, le hacía a mi que así, mire. Cuando debió pedir que sacó el dinero, pa. Te llamó a una sucia, le decía, si a tío suyo no se cama. Este le habló al tío de la Claudia, el joven. Y después le habló a los nietos. Ajá. A los niños. Entonces, este, el señor le empezaba a Cristo. Ajá. Pero a todo el que le acercaba, le dio. Todo el que le acercaba, le dio. Ajá. Así que le dolié de brazos. Y estaba en el carro. Yo me iba a hacer. Muchacía a todo el que le acercaba, le estaba. Y Miki, ¿no es que la quería conocer? ¿Y por qué no fue, pues? Miren, le decía. Miren, decía Miki. Yo a saludarlos quería ir y no me dejaron. ¿Y por qué no fue, pues? Porque ellos no me dejaron. Hola. Hola, aquí estoy. Ay, me voy a poner los zapatos. Ah, no, para que me des para la llena, decía después. Y como... Y como tu abuelo quería mandar un saludo, pa. Ajá. Entonces, este, me acerqué yo a grabar. Ajá. Me dijo él. Venga, me dijo así. Ay, anda, me decía. Ay, Miki, calmate, le decía. Y yo regresamos. Y la Cindy, ¿qué dice? No era Cindy. Vaya, Miki, que él la está llamando. Pues sí, pero para que le grabe, le dije. No para la especie. No para eso. Láctima que la Wendy no quiso grabar. Y ella no es que ella no quería ir y le dijo Wendy, vaya. Es que mira, le voy a decir, miren. Desde allá la Wendy quería que yo fuera y que yo grabara yo sola, pero le digo yo. Ok, si ellos me quieren abrazar, yo no me voy a poder grabar yo sola. Yo sola le dije. Una cosa es como la confianza que vos tenés ya ahí en el control de la casa. Ah. En cambio, en cambio, yo siento que yo no, no, no. Pero vos con mi abuelo, con mi abuelo, ajá. Pero me daba pena por tu abuela. Pero no, no, no. La niña Teodora hasta nos saludó. Ah, le daba pena. Es que miren. Y ella se bajó a mi abuelo y se le clave y dice, ay, no, lodo. Ay, no, mucho lodo. Ay, no, mucho lodo. Ya quiso. Y dice la teta. Ya se mueve tan chadis y se ya no conoce lodo. No, lo que pasamos es que ella de un solo se bajó y ya había lodo. Y había lodo. Y ya voy con Mickey cuando venga también a Estados Unidos. ¡Ay no! Que hay mucho olor. ¡Ay Dios mío! Y van a bañar en este chato. ¿Y usted va a votar y salir de allá a la casa? ¿Se va a ir a bañar a la tuagua? No, sí. Sí, ahí te va a bañar y ahora pudo tirar. Pues sí Mickey, ¿y entonces? ¿Entonces qué? pero por qué no fue simulando como está a la mano me dio la mano así me dio el pelo porque el jalón me hizo el pelo así la tiró de verdad le hacía te adoro estaba bruta le dijo y le sale la guendí y que le jaló a los lobos porque su abuelito va a ser como el frente de nosotros y solo le vea caer pera y fuc y fuc lo que pasa es que él yo creo que trabajar fue a ver pero yo y el señor le regaló 20 dólares compras todas porque a la una en la mañana a la una en la mañana vendiendo a la gente pero hasta allá no también es que fuera chivo ir a vender ahí es de verdad cerquita y nomás algo más cerca no puede y eso es lo que estábamos hablando ahorita de cómo cuesta la vida y eso iba pensando yo ayer y en mi vida pensando de ayer que nosotros a veces no, hay personas de que hay personas como nosotros que gracias a Dios nos lo da la oportunidad para que para que vivamos de superarnos para vivir un poquito un poquito mejor y hay personas que definitivamente este pero fin que a veces a veces nosotros nosotros somos egoístas y somos aprovechados porque a veces Dios nos da nos presenta una oportunidad y nosotros no no estamos a gusto con eso sino que nosotros queremos abarcar más ajá entonces nosotros a veces en ese aspecto es avariento ajá porque no nunca a veces uno uno nunca está a gusto con lo que tiene sino que dice no yo quiero otra la mayoría de casas de en salvador si son y si que cuando ustedes dijeron ahí son residenciales yo les iba a decir no me di casi también humilde se miran es que son son residenciales pero las residenciales no que las que van a gastar bien del lugar ajá son de más láminas en Estados Unidos hay casas que rentan y son no son residenciales son colonias colonias que rentan como te digo en la Diana ajá colonias que rentan donde la gente es una colonia son colonias que rentan como a veces están solo las casitas chiquitas en cambio la residencial es aquella donde vos me dijiste mira coño me dijiste buena tarde es que si las residenciales son algo de lujo no quisiera vivir en una en una residencial como esa ajá como que no te dije yo pero para pagar un diablo de eso me digo todo en la residencial y yo le digo a Miki 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 como somos nosotros le digo nosotros allá le digo que haremos casas de lujo y mire esta gente como vive pero que yo me iba fijando muchas que hay una casa de pura lámina pura lámina pura lámina así era la casa de mi tío así era la casa de mi tío y para que no le metiera el agua él tenía como una como una cobija así para que no le metiera el agua para él ajá porque como somos nosotros le digo yo que nosotros queremos casa buena casa buena pero que tengan las mejores cosas le digo y no está pobre gente como vive me digo y esta gente es la que sufre en el tiempo del temporal ah si sufre un montón y se les mete el agua para dentro y todo bueno gente entonces nosotros aquí seguimos con los pastelitos vamos a regresar en un próximo video más tarde ya echándole al saco porque pues si verdad mucha plática ajá medio medio con todo al río aquí al río 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 así de que gente si usted quiere saber bien cabal cómo fue la niñez de jose si sufrió o no sufrió y todo eso si usted quiere saberlo ahí puede ponerlo en los comentarios y jose yo pienso que con gusto él le puede decir algo de lo que ustedes quieren saber yo toqué mucho yo hice un solo un solo revueltido que yo no le entendí mucho usted quiso resumir es que mire mi historia es muy muy larga y si me pongo siento que lo voy a aburrir tanto a ustedes como a la gente no porque es como que yo me ponga es como que yo me pongo a contar la historia de niñez uno lo que uno va a contar es lo que más uno lo más corto la historia es muy larga un montón de videos y no, no tiene chiste no, pero sacar un otro video de una historia está bonito así que gente cuídense, bendiciones y miren seguimos con los pastelladas regresamos en un próximo video más no se lo pierdan porque eso no termina acá sino que nosotros seguimos bye bye cuídense, bendiciones cuídense mucho bye bye